¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hay de trasfondo en este juego? ¿Hasta dónde puedes llegar? Y hoy, en un vídeo, un ratito con ustedes, os voy a enseñar un poquito de la historia Para que veáis hacia dónde podemos llegar con este videojuego Gran videojuego como es Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que hoy, 1 de abril, ha pasado una cosa Os la voy a poner en pantalla, que pensaba que no iba a pasar nunca Efectivamente, lo que estáis viendo ahora mismo es real Después de tanto tiempo hablando sobre esta persona Teniendo discusiones y demás Ha llegado el día en el cual, pues bueno, pues hemos hablado Y vais a ver novedades, ¿vale? Como siempre, yo siempre he hablado de Rafa como una persona Pues bueno, pues que he tenido mis rajes igualmente, igual que él Ya hemos hablado sobre esto, pero siempre lo he tratado como un profesional Dentro de la materia Y así va a seguir siendo Pero hay veces que es mejor hablar las cosas Y caminar juntos Hacia un mismo camino Espero que esto os guste Y os alegre Y hasta aquí puedo decir Porque probablemente Se venga algo Entre dos Youtubers Muy importantes En la comunidad de Dragon Ball Xenoverse Que es él y yo No puedo dar más novedades Vamos a ver este vídeo Y vamos a ver Pues bueno, pues novedades Del Dragon Ball Xenoverse 2 Little Mi nombre es Marc Bienvenidos al canal Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, después de esta novedad Me gustaría hablar sobre el Dragon Ball Xenoverse 2 Little, ¿vale? Quiero que sepáis un poquito más acerca de este juego Como dije, lo voy a jugar La versión gratuita Porque me interesa saber Cuánta historia hay Qué es lo que se puede hacer Y hasta dónde te deja jugar la versión gratuita Como vemos aquí Creo que voy a hacer la La clase de Piccolo un momento Los maestros Creo que me va a dejar hacer el maestro Piccolo ¿Vale? Creo que me va a dejar hacer el maestro Piccolo Vamos a entrar, vamos a hacerlo Los maestros al parecer Hasta la saga de Freezer Están desbloqueados La historia al parecer Me habéis dicho Que la saga de Freezer Es la historia que hay En la versión gratuita A partir de ahí Te tendrías que comprar La versión Pues bueno Pues Pirate Pirate iba a decir La versión original La que es de pago Digamos que esto es una prueba Para que tú puedas Adquirir del juego Bueno Vamos a A comprobarlo Si es así Como siempre Y si queréis que siga subiendo La historia de Xenoverse 2 Little Pues podéis darle un buen like al vídeo Y yo os lo agradecería Si le puedo dar a Piccolo Con la explosión maligna Mejor ¿Vale? ¿Vale? Perfecto Yo creo que sí que le puedo dar ¿Eh? Fuera Vale Perfecto Lo tenemos Ahí no le hemos dado Ahí no le hemos dado ¿Eh, gente? Pero, hombre Pero, pero Pero, ¿cómo vas a hacer? Me cola un poco Me cola No te pases ni un pelo Piccolo No te pases ni un pelo ¿Vale? Tus movimientos son algo lentos Y toscos Pero Tengo un poder Bueno, veo un poder oculto En tu interior ¡Ay! Bueno, bueno Te he dado, te he dado, te he dado Toma tosco Vale, fin Bien, pues Explosión maligna Es el primer La primera habilidad De este maestro ¿Vale? Piccolo Lo podéis encontrar Yendo a A las misiones Secundarias Bueno, a la misión principal Por así decirlo Vamos a subir un poquito de nivel Tenemos la explosión Nos la vamos a poner Porque creo que puede ser Bastante beneficiosa La habilidad principal Del Del Personaje No me gusta nada Por cierto Aprovecho para decir que Hemos terminado la serie En el canal secundario De los Simpsons Y Ahora Probablemente Empezamos Assassin's Creed Remaster ¿Vale? Aquí en el canal Así que puede ser algo realmente Increíble ¿Vale? Bien Piccolo me da más Habilidades Semi maestro Lo vamos a seleccionar Como maestro Perfecto Mi maestro es Piccolo Y ahora vamos a ver Si me da alguna habilidad más Creo que no Vale, creo que no Prueba de Piccolo Hay que subir de nivel Para que me da más habilidades Pues voy a coger mi habilidad Y me la voy a Poner Voy a quitar imagen reflejada Por explosión maligna Ráfaga del boya al máximo No me la puedo quitar No me gusta nada esta habilidad Pero bueno Y en mejorar atributos Aquí me voy a poner vida Me voy a poner vida, eh No tengo mucha cosa Pero bueno Da igual Bien Vamos a intentar completar Un poquito la historia Tenemos dos partes Supongo que esto Será parte de los DLCs Si tenéis los DLCs activados Como complementos Os van a salir Partes del DLC Supongo Vale, sí Os van a salir partes del DLC Yo tengo aquí partes de la historia Que no voy a poder completar Obviamente Y Vale Guay Vale, perfecto Pues confirmamos que sale el DLC, eh Personalización de compañero Habría que hacer misiones secundarias O sea, confirmamos que sale el DLC Si tienes los DLCs en el Dragon Ball Xenoverse 2 Little Puedes liarla Puedes liarla bastante fuerte Y cuando digo bastante fuerte es Tu nivel estrés Y nivel recomendado 90 Vamos a ver que es lo que pasa Si nos metemos aquí Vamos a ver que es lo que pasa Si nos metemos aquí Yo creo que nos van a reventar Pero vamos a intentarlo, ¿vale? La historia de este juego Solo es hasta Freezer ¿Vale? Hasta la saga de Freezer Supongo que verás a Goku Super Saiyan Y verás un montón de cosas Pero la historia solo es Hasta Freezer ¿Vale? Vamos a pasar esto Que lo sabéis Vale, la saga de Black La saga de Black Va a ser bastante complicado esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Creo que voy a subir 18.000 niveles Si me matan Si me matan Creo que voy a subir 18.000 niveles Pero bueno, no pasa nada Lo importante es Tener las cosas claras Una idea fija De donde quieres ir En este gameplay Y sobre todo Pues bueno, pues Averiguar Cuál es la potencia De esta prueba Gratuita No han anunciado Ningún DLC aún, ¿eh? Van a haber DLCs y cositas Pero aún no han anunciado nada Vamos a ver si a Black Le puedo quitar vida Si me lo cargo Si me lo cargo Al nivel 3 Si me lo cargo Al nivel 3 Tenemos potencial Para ello, ¿eh? Tenemos potencial Para cargarnoslo Al nivel 3 A ver Ahora mismo Lo que es vida Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado No Toma Ya que lo reviento, ¿eh? Que lo reviento, gente Que lo reviento, gente Al nivel 3 Estamos ya jodidos, ya Se va a intentar Oye, yo al 3 lo reviento, ¿eh? Cosas peores he visto Cosas peores he visto ¿Vale? Mierda Es que estoy a nada ya ¡Ay! No le he dado Toma Toma No le he dado Ojo Fuera Joder No le he dado, tío Se va a acabar Antes del tiempo Fuera Fuera Es que no le quito Absolutamente nada, ¿eh, gente? No le quito Absolutamente nada Pero Confío en el poder De la Saiyan Squad Bueno, la Saiyan Squad Se me va Se me va La Saiyan Squad Se me va fuera Solo tengo una habilidad Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Bueno, lo hemos intentado, ¿eh? Lo hemos intentado Que no está mal No está mal Vale, la historia 3.000 Voy a subir Voy a subir un puñado de niveles No, reintentar no Reintentar no La he liado Pues bueno Ya hemos sacado un truco de este juego Puedes jugar a los DLCs Si los has comprado Teniendo el Xenoverse 2 Little Eso no lo sabía No sabía que podías jugar a los DLCs Lo cual me parece Realmente increíble Realmente brutal Para un juego del calibre Del Dragon Ball Xenoverse 2 Little Eso no lo sabía No lo sabía Probablemente Suba un vídeo de novedades Acerca de esto Creo que puede estar bastante bien Y creo que Os puede Ayudar Por así decirlo Bien, voy a salir De la parte de Black Porque no me fío No me fío, no me fío, no me fío, no me fío Este vídeo básicamente es para Enseñaros un poquito el Xenoverse 2 Little Y enseñaros también Pues bueno, pues Mi gran reconciliación Con Rafita Probablemente subamos algún vídeo en el canal Muchos sabéis Tenéis muchas ganas De que juegue con él O contra él Así que ese sueño Puede que se haga realidad Todo sería trabajar Para crear una comunidad de Dragon Ball Más unida Y hemos puesto los dos de nuestra parte Con lo cual Estoy hoy muy orgulloso Parece surrealista esto Pero es así Funciona así Y la verdad es que estoy Bastante Bastante contento De todo el progreso Que estamos consiguiendo A lo largo de la comunidad de Dragon Ball Muy contento Muy orgulloso también de él Como persona No me esperaba que fuese a reaccionar tan bien Muy orgulloso también por mí Y espero que la comunidad Vaya hacia adelante Y que bueno Que os dejéis los hates Y las cositas Porque realmente Eso no ayuda a la comunidad Y estamos para crear una comunidad Muy grande de Dragon Ball Espero que os haya gustado este vídeo Que sepáis que la historia Está hasta Freezer Pero si compráis los DLCs Vais a poder jugar la historia De los DLCs pertinentes Como estáis viendo Y estoy en el Xenoverse 2 Little Como estaréis comprobando Y nada chicos Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta gran aventura Nosotros nos veremos Con un nuevo vídeo Aquí en el canal de Dragon Ball Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!